Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ya no crees en el amor Que anda suelta igual que yo No sé, pero la noche está pa' desquitarnos Otros chapas vamos a darnos Que yo también quiero joder, vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar De la tabajo, pata bajo, sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va a salir y vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo voy a sola Batea patinientos, siempre botan la oda Pum, 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 prueba a ver qué cuerpo Se te va a caer la orden de cateo Las manos contra la pared Para darle palpiso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no cree en el sentimiento Ni un catorce de febrero Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romper la disco Ella lo que quiere es joder, vacilar Relata abajo, pata abajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con la de ella No te asustes Puesta pa'l problema Así que no la busques Déjala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Se aplastiva nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón no tiene dieta Pa' que ningún cabrón se meta Se dejó en DIT otra vez Te ha pichado todas las llamadas Y todos los text Tú no entiendes que hace rato Dijo next La nena está haciendo más tickets Que el ex Eh Ponte, ponte pa' la vuelta Que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami En el after party Ponte pa'l problema Ven, dale, déjate ver Lo que aquí empezamos Lo matamos en el moderno Suelta por ahí Yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki Como dice ella, vira Suelto el corazón Sacó a pasear la muerda Ella es lo que quiere joder Vacilar Solita pa' romper la disco Ella es lo que quiere joder Vacilar De la tabajo pa' tabajo Sin parar Que estar soltera Está de moda Hacer lo que quiere Y que se joda Estar soltera Está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera Está de moda Por eso ella no se enamora Tal vez soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Ella está soltera Con sus amigas revueltas Revuelta, revuelta, revuelta Ella está soltera Con sus amigas revueltas Papá la disco Y a nadie le rile el cuento No hay D-Y Chris Zedai Gaby Music Dímelo Nino D-Y Dímelo Pina D-Y Estamos claros de quien es el mejor de todos los tiempos D-Y 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 D-Y